No sé qué vas a placer, le marco, le marco, le manda a la niga ya Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Ahí hay un otro Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa ¿Y qué le voy? Ya, sa, sa, ya tu sa ¿Para tú? Ya, Sa, sa, ya tu sa, ya tu sa ¡Eso es! ¡Y eso es! ¡Vamos ahí! Exacto En alguien que todos esperaban Estrúbalo, vamos a la siguiente Y cantó el grupo cinco Vamos, vamos ahí Para todos, para todos ¡Mira, a eso, pude ver ahí! Oye, muy bien estoy aquí, pero de todos los tiempos. A propósito de lo que estaba nombrado mi querida Andrea, permítame por favor saludarla. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y a usted mi querido Enrique también, gracias. La tierra de hecho tembló ayer y Barcelona se le escapa un triunfo de sus manos, ya el último segundo. La verdad es que todos los barcelonistas nos quedamos así. Oye, no, es impresionante. Pero bueno, en todo caso esperemos que el director técnico tome medidas ante el asunto y todo el equipo, porque toda la hinchada quiere ver resultados. 9 y 59 de la mañana, hace un llamado nada más. Pero bueno, en todo caso vamos a cocinar, vamos a poner alegría en las malas vibras. Aquí no, porque si no la comidita nos sale rica, por siempre hay que ponerle mucho cariño, mucho amor, para que todo sepa rico. Desde Central 593 nos traen estos espectaculares platos. No se llaman, bueno, cuando tú nos llegaste decías, ay, qué rico los sushis. No, estos no son sushis, son chuchis. Chuchis. No, no son susis, son los chuchis. Es comida ecuatoriana hecha rola, entonces no le podemos decir sushi. No, los chuchis. Los chuchis. Porque a veces dicen, oye, yo quiero, por favor, deme los chuchis. ¿Cómo que chuchis? No, los sushis, pero acá son los chuchis. Acá sí, bien, bien dicho. Oiga, ¿y chuchis? Diferentes, ¿no? De qué tipo de ingredientes tiene aquí, ingrediente acá, ingrediente acá. Tú sabes que en Central 593 nos encanta mantener las tradiciones, pero también innovar con esas tradiciones. Entonces tú en los chuchis vas a encontrar todo el sabor tradicional ecuatoriano en un solo bocado. Es rico. Entonces tienes aquí el de seco de pollo, de moro con carne, seco de chivo, marisco al ajillo. Tenemos uno que le encanta a todos los niños, que es el de puré de papa con carne apanada. Tenemos de hornado, tenemos de cangrejo criollo, que es ese bate récord. Y bueno, y tenemos otros más que ya no te los he traído y siempre sacamos el de la estación. ¿Por qué no los ha traído, pues? Ya, por cuestión de tiempo, por cuestión de tiempo. Siempre la base, ustedes utilizan el verde, ¿no? Hay que utilizar... Bueno, aquí en el ecuatoriano la base de todo es el arroz y el verde. En el caso de los chuchis, la base es el arroz. Y es arroz ecuatoriano, no es arroz japonés, sino que es arroz ecuatoriano. Correcto. Y los hacemos los roles. Se cosecha aquí en otras tierras. Y todos estos roles vienen con su salsa. Entonces el de seco de pollo viene con la salsa de seco de pollo. El de hornado viene con una salsita de hornado. Todos vienen con su salsa, entonces lo dipeas en la salsa y son muy padres. Y se puede pedir tal cual, así como un sushi, haciendo una comparativa, ¿no? Pero sin dejar de... Por ejemplo, yo quiero, no sé, deme 15 chuchis. O sea, ¿se vende también por porciones o...? No, se venden por 8. Es en unidades de 8. Entonces, bueno, la idea es que si va a una mesa grande, sí se piden variados, pero cada carrito viene 8. Ah, ya sí. Siempre es porciones. Sí, es por porción de 8. Ah, perfecto. No se puede pedir más. Si quieres más, tienes que pedir otra porción de 8. Otra porción de 8. Podría ser 16 más o menos. Exacto. Y ahí súmale de 8 en 8 y multiplicarlo. Claro, de 8 en 8, exacto. Ah, qué bacán, qué chévere. Y acá tenemos una pizza, ¿no es verdad? Bueno, como te digo, que nos encanta sacar los sabores tradicionales en diferentes cosas. Entonces, aquí tenemos la pizza de fritada, que es espectacular. Qué loco eso. Viene con aguacate fresco encima, es deliciosa. Tenemos acá los tacos de fritada, que también tengo tacos de ceviche. Ajá. Este taco de fritada, la masa no es de harina, es de verde, es de plátano. Entonces, es súper rico, es algo, nos gusta trabajar con nuestros productos. Y sacar, ya te digo, lo tradicional, tenemos platos muy tradicionales, muy típicos, o lo tradicional, cambiarle la forma y hacerlo más como para compartir en una mesa. Qué rico. Y siempre esto, lo mejor de todo es que es platos tradicionales, sabores de nosotros, autóctonos. El sabor nuevo, autóctono completamente. Y claro, y a eso le vas dando la vuelta, le vas dando variedad y ahora se muestran este tipo diferentes, ¿no? Los chuchis, que son preparados a base de... Y hay otro tipo de platos que sueles preparar y lo que me gusta más es, como te comentaba, la temática que ustedes manejan, ¿no? Exacto. Es súper chévere. En Central 593 tenemos toda la temática ecuatoriana. Somos un restaurante típico de temática ecuatoriana y sacamos mucho los leyendas. Entonces, va involucrado mucho que el Tintín, que el Padre Almeida, que la Dama Tapada. Entonces, a base de esto, tú sabes que Central es súper grande, tiene varios ambientes. Estamos sacando restaurantes más pequeños, como Tintín Cantina, que lo tenemos en Villa Club y próximamente vamos a tener uno cerca de los Ceibos para cubrir todo ese mercado ¡Ay, qué chévere! Sí, va a estar chéverísimo, con platos innovadores. Muy, muy chévere. Lo importante es que se dinamice la economía aquí y al abrir estas plazas de trabajo hay más para personas que quieren trabajar y salir adelante. Así es. Y eso es importantísimo, tratar de dinamizar, como lo dije hace un momento, la economía de nuestro país y que todos crezcamos juntos y con estos platos que me parecen espectaculares. Mi querida Andrea, le vamos a poner un pequeño stop, una pequeña comita aquí y también mi querido Enrique. Me iba a decir Guillermo, no sé por qué, tiene cara de Guillermo. El que saca todas estas ideas locas también en la cocina junto con todos los otros chicos y no a Guillermo Ávila. ¡Bárcola, deriva! Me dicen que tengo la voz parecida. Bien parecida, bien parecida. 10 y 3 de la mañana, ahora sí, es momento de informar con acontecer nacional e internacional. Nos vamos, señoras y señores, al rincón informativo. Ahí se encuentra María Rosario, tú le sirvo la nena de Ecuador, mi querida Rosalena y el bajante del gol. José Luis, por favor, con ustedes.